Hola, soy Raquel. Bienvenidas y bienvenidas a mi canal. Hoy, para los amantes de las superestructuras, os traigo un mini-album porfolio en el que vamos a hacer un montón de bolsillos, algún que otro desplegable y muchas tarjetitas. Guardaremos un montón de fotos utilizando muy pocos materiales y herramientas. Toda esta información la podéis encontrar en la cajita desplegable debajo de esta imagen, que también está ahí el botón de suscribirse en color rojo, por si aún no lo habéis hecho. También podéis compartir este vídeo en vuestras redes sociales, dejar un like o un comentario. Y si además hacéis alguno de mis proyectos, podéis etiquetarme en Facebook e Instagram. Y ahora, sin más, ¡vamos a ello! Para este proyecto voy a utilizar cartulina negra de 270 gramos. Esta tiene un poquito de dibujo, que es tapas de cuadernal efecto cuero. Y estas dos colecciones de Prima Marketing, Nature Garden y The Archivist, que son dos colecciones de 6x6. Esta es toda en una cara, ¿vale? Os la enseño un poquito. Los tonos son muy similares entre las dos y creo que las puedo combinar bien. Y tiene 16 diseños creo, 16. Y esta es a doble cara y son 6 diseños de doble cara. Entonces, lo primero que voy a hacer es una cascada. Y luego ya esa cascada la colocaremos en una hoja, haremos sobres, haremos bolsillitos... Esa es un poquito la idea. En algo muy grande, de tamaño A5 aproximadamente. Entonces, como los papeles son de 6x6, de 15x15, voy a hacer mucho bolsillo para poder darle altura al proyecto. ¿Vale? Porque los papeles pues miden 15x15 y nuestras páginas van a medir aproximadamente 20x21x15. Entonces, cogeremos un DIN A4 y haremos marcas a 14 y 14. Y plegaremos muy bien hacia los dos lados, ¿vale? Y así se nos genera un lomito. La parte más bonita la dejo hacia arriba, ¿vale? Aquí vamos a pegar una cascada. Entonces, haremos un bolsillo que tenga abertura por ambos lados. Y lo que haremos será coger otro DIN A4 y como así no nos daría para hacer las dobleces, lo colocaremos así y marcaremos. Aquí habrá que darle un centímetro y medio. Podemos marcar así. Colocamos el de abajo, ponemos el de encima y aquí será nuestra pestaña de uno y medio. Luego, llegará nuestro, nuestra cascada, la base, hasta aquí, que es la doblez de los 14 centímetros. Y de aquí a aquí haremos un centímetro y medio. Que sería, a ver cómo lo hacemos, aproximadamente aquí. Y esto doblará hacia adentro. ¿Vale? Entonces, esta zona de aquí a aquí es donde irá nuestra cascada. Y de alto contaremos. Este es nuestro alto total. Marcaríamos otra vez ese centímetro y medio. Aquí pondríamos nuestro papel. Y aquí sería nuestra doblez. Y aquí igual. Aquí sería hasta donde llegaría la página. Y de aquí en adelante un centímetro y medio. Y esto lo cortamos. Y esto de aquí también lo cortamos. Vamos. Gracias por ver el video. Tengo 5 rectángulos, que serán las 5 pestañas de la cascada, de 10 y medio de alto por 13 de ancho, ¿vale? Y haremos una pestañita de 1,5 en la parte superior para introducirla en la página base, tal cual así. Por la parte delantera, 1,5 y se dobla. Y esta es la parte que se va a introducir en la página. Entonces, le cortaremos un poquito los lados para ayudarnos. Y ya tenemos una. Ahora pondremos papel decorado aquí y aquí, o solamente aquí, o bueno, eso como queráis. ¡Gracias! 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 Esto no se suele hacer, pero yo soy doña refuerzos. Así que como se queda un poquito levantado y se quiere salir y no sé qué, le voy a poner un trocito de cartulina por detrás. Bien de pegamento. Esta es una que me había quedado más corta, pues la aprovecho para esto. Y la pongo aquí y nos curamos en salud. Así seguro, seguro que ya no se me levanta. Para cerrar la cascada voy a utilizar dos trocitos de unos 30 y algo centímetros, 35 centímetros, para hacer un lazo. Pero no lo voy a poner en el centro, sino un poquito hacia el lado, a ver qué tal queda. Y lo pondremos desde aquí más o menos, para que aquí nos quepa también una foto, hasta aquí. Pues haremos unos cortes del ancho de la cinta. La cinta tiene 4 centímetros más o menos. Pues... Creo que lo voy a poner así más fruncedito. Voy a hacer un corte de 3 centímetros, veo cómo queda y si no pues ya lo amplío. Dejaré como un centímetro desde el borde, ¿vale? Y cortaremos 3, y lo pondré más o menos la mitad. Voy a marcar con un lápiz para no equivocarme. Ok? Juntos en la cinta. Ahora vamos a hacer un corte de 3 centímetros. Lle tight el de 4 centímetros. Agiré. Lo pondré. Agiré. 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 Gracias por ver el video. 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 Entonces, le haré, a ver, esto tiene 29,7. Vamos a hacerlo en zig-zag, por ejemplo. Y tiene de ancho, esto, tiene 8 centímetros. Entonces, de largo le daríamos 12, 12 o incluso menos, 12, 12, 24, 8 por 4, 8 por 3, 24. Le vamos a dar, a ver, vamos a hacer una doblez. A ver, a ver, a ver, esto tiene que quedar así de cara. Entonces, le daremos 1,5, que es una doblez, ¿vale? Que es la quina pegada a la página. Vale, y ahora doblaremos a 9, a 9, a 18 y a 27. Y lo que suena de 27, y lo que suena de 27, lo vamos a cortar. Y esto nos quedaría... Así. Y haremos 2. Y esto nos quedaría... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para este diseño de troqueladora. Y ahora empezaríamos desde abajo. Ahora vamos a hacer los bolsillos que van tanto aquí como aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Para las tapas. Voy a utilizar este cartón fino. Tipo el video. Es un cartón. Que tengo yo. Y entonces las medidas. Estas serán dos tapas. Un lomito. Un lomito de dos. Un lomito de dos y medio por 21 y medio. y forraré todas las piezas en cartulina negra y luego las decoraré con los papeles de las colecciones. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y Gracias. 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 Y 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 de la página, le he hecho un bolsillo y le he hecho una tarjecita a juego con las de al lado. No sé si dejaré esta aquí o la cambiaré. Y ahora vamos a pegar este lomito aquí centrado con bastante pegamento y lo dejaré secar muy bien. Y mañana le pondré encuadernadores de fuera adentro, los abriré bien y decoraré con papel encima. Y así quedarán protegidos y quedarán arrematados. Una vez está seco el lomo por dentro, vamos a poner los eyelets. Y para eso en el lomo con el punzón. También se puede hacer con la cropa dice, la tenéis, lo que pasa es que no tengo la big bite, con lo cual no me llega mucho hacia adentro. Entonces, por ejemplo, podemos empezar a unos 3 centímetros y luego a 2 y a 2. Voy a poner 3 en cada lado. Y lo mismo del otro lado. Haré el agujero con el punzón centrado horizontalmente y ahí lo meteré. Y luego remataré por dentro con un trocito de papel decorado. ¡Gracias! 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 Para acabar el proyecto le voy a poner un cierre, pues creo que como tiene mucha tarjetita eso le puede ir bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Al final hemos conseguido con papeles de 15x15 hacer un álbum de 21x15, una 5. Así que podemos aprovechar muy bien colecciones pequeñas que suelen resultarnos más baratas y todas tenemos ahí un montón de papelitos y ya no estamos limitados por altura. Además, yo creo que hemos conseguido darle bastantes estructuras, bolsillitos, tarjetas, con lo cual tenemos en poquito espacio o con pocos materiales y pocas herramientas un álbum muy completo. Tenemos un diseño de ladrillo para colocar los papeles y mezclar las dos colecciones de prima y así conseguimos unificarlas. En el lomo sujetamos la página interior a parte de con pegamento con estos encuadernadores de Tim Holtz que le dan un poquito de toque y también tenemos el mismo tipo de diseño en la portada de detrás. Vale. Cerramos con un encuadernador de Karen Foster sujeto con una gomita y elevado con un eyelet de We Are Numeric Keepers y he atado la gomita con un nudo en la parte trasera. Al abrir encontramos tres bolsillos, uno de ellos es grande y cabe un tarjetón, ¿vale? Luego tenemos también, todos los bolsillos tienen holgura, estos de aquí, esos tres. Tenemos aquí uno para un tarjetón grande, aquí tenemos dos tarjetas más pequeñas. Y en el bolsillo superior hemos hecho una composición con distintos papeles y dos retales de cartulina, cartulina toda de alto gramaje de 270 gramos, que son tapas de encuadernar efecto cuero. Hemos hecho aquí una bisagra con papel de la colección, todo muy entintado. Hemos utilizado Distress Ink Black Suit para todo el proyecto. Vale, y aquí tenemos también otro bolsillito con holgura. Si se puede, prefiero un bolsillo con holgura, porque nos permite meter más cosas. Vale, en la siguiente zona, que es la primera página, de dos, tenemos un marco en el que hemos reproducido la alternancia de los papeles para unificar, como os comentaba, y tenemos aquí, con imán sujeto, este marco. Vale, y pues nada, todos los papeles son un poquito más pequeños que la cartulina en la que están posicionadas. Vale, y como tiene un imán, podemos perfectamente poner una foto y no tener que pegarla porque queda totalmente sujeta. Vale, en la siguiente cara tenemos un bolsillo grande, también con fuelle, en la que hemos colocado una tarjetita. Y ahora, podríamos poner una foto muy grande o incluso dos. Aquí tenemos, en la siguiente parte, la cascada que ha dado origen a este proyecto. Yo quería hacer una cascada que fuera un bolsillo. Vale, aquí tenemos apertura por los dos lados. Y la cascada que está sujeta con un lazo bien grande, de raso, tiene cinco pestañas. Solamente las he decorado por la parte superior y podríamos poner foto tanto en las partes traseras de estas pestañas como en esta zona de abajo. Porque el lazo nos permite, pues, colocar bastantes fotos. Creo que queda muy vistoso y muy bonito. Y lo hemos puesto a la derecha para tener esta zona que se pueda ver tanto el papel decorado como las fotos. Esta es la parte delantera de este bolsillo. Como decíamos, tenemos aquí una tarjeta grande. La he troquelado con una perforadora de Eka Tools por los dos lados, ya que se puede sacar por uno u otro lado. Lado, para la redundancia, ¿vale? Y es la parte delantera de una solapa que oculta dos desplegables. Estos son los desplegables, que son idénticos. Y queda súper chulo porque los papeles se repiten arriba y abajo. Son papeles de continuidad. En la solapa tenemos bolsillos aquí pegados en U que sujetan dos tarjetitas. Y también en el interior tenemos dos bolsillitos. En este hemos puesto dos papeles distintos para que veáis que se pueden aprovechar cualquier tipo de trocito. Y aquí tenemos la otra tarjetita. Por cierto que con todos los papelitos que me han ido sobrando, os traeré próximamente otro tutorial para que veáis cómo podemos aprovechar y reciclar. Vale, aquí cerramos con un trocito de cartulina y papel decorado sujeta con un braz también de Tim Holtz. Y por último tenemos la contraportada trasera en la que tenemos dos bolsillos gemelos también. Una sujeción para una tarjeta o varias y aquí en cada uno de los dos bolsillos pues unas tarjetitas para las que nos podríamos poner más fotos. La verdad es que el proyecto me ha encantado realizarlo, me he despachado a gusto para hacer la solapa, los desplegables, la cascada. Yo creo que con una sola hoja que es un DIN A4 y las tapas pues nos da muchísimo juego para guardar las fotos de una forma distinta. Espero que os haya gustado mucho este tutorial, gracias por ver el vídeo y hasta muy muy pronto. Adiós. 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 Adiós.